¡Suscríbete! ¡No, no me mires! ¡No me mires, no me mires! ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasó? ¿Es una cosa? ¿Tienen que pidamos unas empanadas para comer o...? ¡Ay, qué ordinario que sos! Si tengo a me la llego para comer, ¿qué hay para comer? Albón, diga. ¡Mami! No, mi amor, nada, Lucilio. ¿Qué te hiciste? ¡Ay, mi amor! ¡No, no me toques! ¡No sé! No sé, anoche tuve que dormir con los zapatos puestos, no me los pude sacar. No sé qué pasa, no sé qué me pudo haber pasado. Bueno, 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 por favor, llama a un médico. ¿Y por eso? No, llama a dos, uno para cada pie. ¿Qué es lo que tenés que decirte, acordás? Nada, ¿otra vez? No, Ale. ¿Qué querés que te firme un recibo? No, eh, por favor, andate, porque te tiene un soplamo, porque... Gracias a ti te voy a dar la cama. Ya, ya. Ay, qué linda que sos. ¿Tina? Sí. ¿No la veo la señorita Fasarino? Ay, cómo está. Agotada. Se fue a dormir porque no podía más, ¿eh? Tenía un dolor de cabeza que le estallaba, le hacía así la cabeza. Y bueno, razones no le faltan para tener dolor de cabeza y estar mal. ¿Usted qué cree? Eh, qué sé yo. Ah, Maya. Eh, ¿qué era de Maya? Maya, ¿qué me dijo? Ah, Maya se queda a dormir en casa de Valentina. Y Nico, Nico, Nico... Nico está en mi casa, con mi hijo, y se van a quedar ahí charlando un poquito hasta tarde. Y yo, yo estoy agotada, no puedo más, cansada como una burra. Así me siento. Bueno, ¿pero cómo entras así, Franco? ¿Qué haces acá? ¡No! Vos querés ser el jefe de la familia, enfermo, golpeador de cuarta, ¿eh? Vení, pegame a mí. Vení, pará, quedále, pegáme a mí. No fue así. No fue así. Vos no lo defiendas. ¿Cómo le vas a pegar un cachetazo a una mujer? Eh, sos un abusador. Te lo viste. ¡Podés callar un momento en tu vida! ¿Podés escuchar? No le pegué a ninguna mujer, todavía. Ah, sí. Fui yo la que le pegué el cachetazo a tu hermano. ¿Eh? No, no, no puede ser. Eh, yo, yo creí que... Entendiste todo alrededor, Franco. ¿Es que la niñera te pegó un cachetazo? Yo la mato. ¡Te mato! ¡No, no, no! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y vos, y vos, y vos! ¡Y no golpea la puerta para entrar, de su viscado! ¡Basta, por favor, basta! Una cosa del momento de lo de Florencia, por favor. Llévatela de acá, ya está, ya está. No, la que dice basta soy yo, Federico, me cansé. Yo te quiero pedir disculpas. No me pidas disculpas ni nada. Tomátela, ya está, ya pasó. No me mire a mí. Yo esta vez ni abrí la boca ni metí la pata. No. Solamente me arruinaste un buen momento con mi novia. ¿A vos te parece poco? Sí. Anteamos. Será posible. No lo puedo creer. Hola. Sí, Federico, señora. Sí. Pero como que me dice... No, 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 espéreme. Yo tengo entendido que Maya se iba con su hija, Valentina, a dormir a su casa. No, que no le quepa ninguna duda que voy a aclarar este malentendido. Después la llamo. Sí, te lo veo. No puedo creer. No puedo creer. ¡Claro! Te amaré la pena en que tu alma lleva, por Dios. Ven a mí. Te buscaré. Y te amaré como nadie en la tierra te amó. Ven a mí. Ven a mí. ¿Qué haces acá, Federico? Nos estabas espiando. ¿Qué te dice yo? Tiene un cerebro comido, pobrecito. Pero a ese no le quieren ni las miguitas, ¿eh? ¿Habías escuchado lo que dijimos? Parece que sí. Y eso es bueno o malo. ¿Por qué mejor no te vas a jugar el partido? Mucha suerte. ¿Por qué? ¡Socorro! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, señorita delfino! ¡Viva el baño! ¡Es ahí! ¡Saben ahí adentro! ¡No, es que no fue así! ¡No! ¡No, no, no! ¡No les dije a Cristina que no ponga tanto picante comida! ¡Bueno, no me humillen, ¡no! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Es una regresión violenta de la lactancia! ¡Si yo estima, yo voy a llamar a la mamá! ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre con mi chiquita? ¡Muele a todos! ¿Qué es lo que hace este mueble acá? ¡Ya te lo corro! ¡Gárralo! ¡No! ¡No! ¡Ponga vergüenza! ¡No! 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 ¿Qué te pasó? ¡No, sos una santillada con un poquito de vergüenza! ¡Y cuando eras bebito te cambiaban los pañales y olías a búfalo muerto! ¡Eh! ¡Vos! ¡Vos! ¡Tenés la culpa, maldita! ¡Ah, claro! ¡Ahora resulta que ustedes se hacen por poquito a mi cuarto y yo tengo la culpa! Que ventilar... Tu olor no se va con nada. ¡Salí, salí, salí, salí! Pues sí, si ser mayor podría aprender de él, que es un sol apagado, me da ganas de matarlo. Mirá, de repente me quiere comer la boca de un beso, de repente me quiere venir a matar, de repente la quiere abrazar a ella, de repente me quiere abrazar a mí, de repente me quiere, de repente no me quiere. ¡Basta, basta, que me perdí! ¡Ay! Yo también estoy perdida, necesito saber si se casa o no se casa. ¡Es Pederica! ¿Qué? ¿Qué se nos cae la alcanza? ¡Ahí está! Escondido como una rata, mirámelo, escuchando la conversación. Pase, pase, también es su cocina. No, 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 no voy a pasar. Venía a decirles que no voy a cenar con ustedes esta noche. ¿Cómo que no? No. Vos te ve que estás andro, no es de buena anfitrión eso. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero Delfín insistió, quiere que saquemos a Malala para que se airee un poco esta de chico de nuestro paja. ¡Ay, pa! Absolutamente de lo que denuncia esta chica. ¡Qué ridículo! ¡Tú de que estracción difieres a mí de lo que denuncia! No, 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 no. ¡Florencia, Florencia! ¡Juicio, por favor! ¡Discúlpeme, amor! Eh, mire, yo, mi empleado dice que no es motivo suficiente para detenerlo, porque además es una pelea entre adolescentes. Los adolescentes calentones que se agarran a trompadas y es común y corre. Ahora, si la policía se va a poner, acá declaró, me dijo, le dijo y me pegó una patadita, por favor, es un chumeki. ¡Discúlpeme una cosita! ¿A usted qué le pasa con la policía? ¿Qué quiere, que la pase por desacato a la autoridad? ¿Usted no ve en qué me quiere apretar con eso? Yo ya estuve en la cárcel, porque a mí él me hizo detener por secuestros cortes... ¿Cómo se dice? Perdón, ¿de qué habla? ¿Qué dice? Nada, nada, no, habla, desvaría, se pone nervioso y desvaría. Pero si vos no, yo lo puse a dejar que le mandara nada. ¿Cómo sigue esto, oficial? Yo ya me puedo ir, por favor. No, no, de ningún modo. Va a quedar demorado, hasta tanto terminemos con la investigación. Pero demorado, qué injusto, qué injusto que es usted, la verdad. Este chico será un revirado, pero es incapaz de andar amasijando gente por ahí. Bueno, el chico tuvo más... Bueno, tiene razón, pero así como lo ve no se sabe ni limpiar los mocos. ¿Qué te parece tan gracioso que te da la boca? ¿Qué te parece tan gracioso que te da la boca? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece tan gracioso que te parece tan gracioso que te parece que no se diera cuenta de la situación? Bueno, pará, floca un poco. Preocupate cuando esté afuera, porque me lo voy a cruzar y lo voy a matar. No lo va a hacer un palazo. Nadie no va a hacer ninguna locura, confía en mí. No va a hacer nada, porque si no, yo lo reviento a trompar. Bueno, escúcheme, a ver si terminamos con toda esta charla, porque les quiero recordar que esto es una comisaría. ¿Dónde creen que está? Tiene razón, le pido mil disculpas. Y ya mismo te pide un auto y te vas para casa. No, Dios. Sí, no. Basta. Miren, los próximos, voy a ir para los chicos y que no me entere que hicieron algún lío acá dentro, ¿eh? ¿Por qué hay de ustedes? ¿Quieres escuchar, entendés? Sí, cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, mamá, perdón. ¡Estúpida! ¿Qué pasa? Ay, ¿qué me pasó? Me resucitó. No sé dónde estoy. Regreso, al amor de Dios. A ver, corre. Permiso, la gente tiene que pasar acá en este caso. ¡Morre! A ver, se me van a lavar. ¡Avisen la greta, chicos! Mamita. ¿Dónde está? El médico me pidió que sean fuertes. ¡Mamita! ¡Cállate, estúpida! La mamá no la puedo mover. ¡No, chicos, no saben lo que a mí me pasó! ¡No saben el drama que tuve! ¡Mamá! ¡No puede ser que siempre se hagan más protagonistas! ¡No! ¡No! ¡Hola! Ay, sí, hay que abrazarse, hay que quererse. Buen día, don Frister. Buen día. Enseguida le sirvo el cabezú café. ¡Presenta! ¿Qué estás haciendo, Florenta? ¡Qué opinada! ¡Qué opinada! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Martín, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar? ¿Qué pasa? Es que hoy voy a hacer lo que vos me dijiste. ¿Qué fue lo que te dije? Ay, no seas negador, que vaya y le encabe paz de una, eso. Ah, ah, paz, sí. Me parece muy bien, me parece muy bien cuando uno ama a alguien, se tiene que jugar la vida en eso. Bueno, Nico, ¿me acompañás? ¿A dónde? Lo que pasa es que te elegí como acompañante fobico. Suelte. Mi chicholá. Claro, lugar, hay lugar correcto, por favor. Mi mamita. Sí, mi vida. Tentate acá y tomá algo con caso para que te fortifique los huesos y también te anulisca los músculos y además te podés tener... Te callás la boca, estúpida, desayuná y andá trabajando. ¡Perdón, pérdón, pérdón! Ay, chicos, nosotros no sabíamos bien cuándo contarles la novedad, pero la verdad es que tratamos de ser discretos, ¿no, mi vida? Pero bueno, nada, este, ya no lo podemos callar, chicos. Pero, este, te volviste loco en esta casa, no entra nadie más. Me lleva el lugar para un pichón de brujas, mira, a mí no me lo muestren, eh. Disculpa, jefe de rica, pero a mí me parece que no sea buen ejemplo para pequeñolos tener relaciones extramatrimoniosas. ¿Eso, qué? ¿Qué? ¿Qué dijo que está matando? Nada, no dijo nada, nada que te importe ni nada que haya que hablar delante de los chicos. ¿Eso es ni eso, Greta? Y ahora, es eso. Además, Fede y yo estamos prácticamente casados. Si no, miren... Basta, basta, por favor. Basta. Martín, anda, subí y cambiate. Gracias, por favor. Greta, por favor, lleva a los chicos arriba. Yo no voy a ir, no que me lleve nadie. Gracias. A ver, Fede, a mí también me vas a mandar al cuarto ahora. Tenés mucho cuidado el tono que usás conmigo, Roberta. A ver, ¿en qué tono crees que te diga que no me van con lo que hicieron? Vamos, todo mismo. ¿Qué te vas diciendo? ¿Qué te vas a explicar? Sí, no hay que ir conmigo. Mami, soy tan feliz que el Acardito se fue. Ojalá que no vuelva nunca más. No importa, me importa. No importa nada porque con esto sí vas a hablar. ¿Y si vuelve? ¿Y si vuelve que le agarre un colectivo y que la aplaste como una hormiga? Decime una cosa, querida. Federico, ¿cómo tomó? ¿Tomó bien lo del tema del embarazo? ¿Eh? Sí. Está un poco nervioso, pero bueno, está bien que lo charla y lo comparta con la familia, ¿no? No. Sí, hace muy bien que lo comparta con la familia. Sí. Después de todo, está bien que se vayan haciendo la idea. ¡Viene un heredero en camino! Hablando de heredero, mi amor. Sí. Por suerte, el padre de la chica no sabe nada de lo del testamento. Padre. ¿Qué digo padre? ¡Cornudo! Él no sale, él no sabe. Mami. Ojo, pero no me malinterprete. Me pareces el increíble Hulk. ¡Ay, qué engaño! Tres. Tres. No, parece un 20 mejor. Pero... ¡Ahhh! 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 ¡Qué es un muñeco de goma, creo! ¿Qué pasa, goma? ¡Ahhh! ¡Tenía la cara llena de hongos! ¡Mi cutie, mi cara, la máscara y quítame el huevo! Bueno, mamita, por favor, talmate, mami. ¡Y usted! ¡Haga algo! ¿Quiere? A ver, a ver, déjame ver. Esa estupidez. ¡No, por Dios! ¡Ahhh! Está bien. Vamos al baño para hacer baños más poderos. ¡Vamos! Eso va a ser muy bueno. ¡Vamos! 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 Bien, ¿no? Sí. Queda como un monstruo, ¿no? Esto hay que festejarlo, ¿no? Podríamos. Sí. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta antes que arranquemos? Porque no me la pudo contestar, ¿eh? Va, me dijo que no, pero yo quiero hablar directamente así, como un teta-teta. Esa. Eh, mi tía Titina dice que los psicólogos empiezan a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y llega un punto que entran a adivinar que mandan fruta que tiran cualquier... No, bueno, no. Yo creo que es imposible. No, pero no es este caso, Florencia, no. Porque lo que pasó aquí fue que Martín la mencionó y entonces me pidió que, bueno, que lo citara los dos juntos. Claro. Muy bien. Qué chico me adora. Discúlpenla. Eh, lo que no entiendo es por qué. Bueno, por algún mecanismo de defensa, Martíncito interpreta que la señorita casi se va de su casa a raíz del embarazo de su novia. Ajá. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? 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 Eso se lo traslada el pobre chico y yo me fui porque yo me quise ir a ver a mi papá. Yo me quiero ir de acá porque este tipo tiene... ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! No, no, perdóneme, Florencia. Usted se da cuenta que, bueno, está intentando justificar a Federico, ¿no? Por alguna razón necesita protegerlo. Sí, qué pobrecito. Ah, ¿sí? Por eso es un negador. Es un ser que no es feliz porque no se permite, no se... Sí, eh, eh, Florencia. Por favor, vinimos a escuchar al licenciado Rosenbaum para ayudarlo a Martín, ¿entendés? ¿Se da cuenta cómo me trata? Me vive callando, me vive callando. ¡Cállate, por favor! Es una cosa... Me traen para tenerme calladita, yo soy un pedazo de planta. ¡Cállate! Bueno, por favor, por favor, tratemos en lo posible de crear un espacio a salvo, un lugar donde podamos escucharnos, ¿eh? El playroom, el playroom es el lugar ideal porque ahí él está mucho más relajado, mucho más tranquilo, porque ¿sabes lo que hace? Él habla y después te manda a callar. ¡Tira su trabajo de vos, quedate callada! ¡Pobre de vos, si no coincidí con su opinión! Les pido mil disculpas. Por favor, por favor, ¿por qué no hablamos del bebé que está por nacer? Yo creo que la noticia convulsionó a toda la familia, ¿no es cierto? ¿Usted qué siente, Federico? Francamente, la noticia no me alegró en lo más mínimo. Bueno, lo importante es que no presionemos a Martín con este tema del PIS. Todo va a pasar. Todo se va a solucionar cuando, bueno, cuando se ordenen las cosas a su alrededor. Me disculpa una cosita, que me meta, ¿no? Pero me parece que si nosotros esperamos a que todo se resuelva en la familia Frechenbaum, el pobre chico va a usar pañales hasta los 45 años. ¡Felicidades! Porque es todo un grande pelote en esta casa. Por favor, por favor, les ruego, tengamos un espacio a salvo. Les ruego que nos escuchemos entre todos. Tienes razón. Tienes razón. Al licenciado le pido mil disculpas. Es que se hace lo obediente el buenito. ¿Qué me ruese? Esto es un desfachatado. Porque la verdad, ¿sabes lo que pasa con él? Hagamos una parte. Sí. Él vive tragando. Él no alarga nada. Él no se permite. Entonces es un reprimido absoluto. Y después se transforma en un ser abominable, espantoso. ¿Por qué? Porque sí. Porque no se permite hacer lo que tiene ganas de hacer. Entonces una persona así... Segundo, segundo, segundo. A ver, a ver, a ver. Yo no le dije nada. A ver, a ver, Federico. A mí me interesa este tema de que hay cosas que usted quiere hacer y no puede. A ver, ¿qué es lo que desea hacer y no puede? Volar, señor. Así que su deseo reprimido es volar. ¿Y por qué no lo hace? Porque después de la muerte de papá yo prometí no volver a hacerlo nunca más. Acá me parece que estoy viendo una cosa. Si él lo que está haciendo en realidad es transfigurando su culpa, se la pasa al pobre chico, es una guachada. Eso no puede ser así. No, 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 perdón. Creo entender que lo que me quiere decir es que está proyectando. Claro, bueno, ¿qué dije? Más o menos en fin. Está bien, está bien. No solo lo entendí, sino que también le doy un poquito de razón, Florencia. Es posible que Florencia tenga algo de razón, Federico. Claro, claro. ¿Por qué aparte de no darle la razón no le da también su diploma de psicólogo? Ay, le da bronca. Qué obvio. ¿Qué? Le da bronca que nosotros nos estemos entendiendo y que él sea el loco analizado, que le transporta la culpa al chico. Pero vos no tenés los medios para analizarme a mí. ¿Qué los medios para...? Ay, claro. Él quiere que yo me quede callada en la casa lavando, planchando como una esclava. Pero... Ese es su objetivo final. Una esclava. Pero ¿qué derecho tiene? Tiene todas las comodidades. Tiene un sueldo. Obra social y me habla de escabitud a mí. Cuando hace y deshace la vida de todo el mundo. Ay, mire quien habla de hacer y deshacer la vida de todo el mundo. ¿Por qué no se fija usted cómo hizo mi vida? Perdón, perdón, perdón. Les pido mil perdones. Si me permiten opinar, yo creo que ustedes dos tendrían que hacer terapia de pareja. ¿Qué? ¿Qué? No, nosotros no somos pareja. ¿Segura? Por favor, ¿sabes qué es esa fantasía de la cabeza? Eso es imposible. Porque el señor tiene novia, se está por casar y va a tener un chico. Entonces es una locura lo que usted está diciendo. No sé si me explico. Sí. ¿Y para usted también, Federico? Sí, es imposible, sí. Sin embargo, yo creo que tendríamos que tener un par de sesiones más, ¿eh? Porque ahí instalada, según veo, una confusión en esta familia y pueden salir perjudicados todos y especialmente Martín. No, bueno, eso a nosotros no nos gustaría, la verdad. Y bueno, es la hora. El señor... Nos vemos en mi casa. Queremos en mi casa. Queremos en mi casa. Queremos en mi casa.